En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, caiga por nosotros, y cada vez, salva y llena eres de nuestra madre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos querido intentar un enfoque bíblico sobre la pobreza, porque nos damos cuenta que un enfoque puramente moralista, por ejemplo, en términos de pura austeridad, lleva a contradicciones insalvables. Nos damos cuenta de que un modelo puramente económico, nos mete en unos caminos de ideología, que finalmente no tienen nada que ver con nuestra fe. Y uno tiene que tener conciencia, que uno vale, uno vale, la vida de uno vale. Y uno no le puede entregar la vida a cualquier cosa, ni a cualquier idea. Realmente es el tesoro de Jesucristo, el tesoro de su sangre santísima, el que ha conmovido las entrañas de nuestro corazón, y por eso estamos donde estamos. Pero somos valiosos. Y es importante que nuestros formandos y formandas, desde muy temprano, sepan que son muy valiosos, que costaron tanto como la sangre del Hijo de Dios. Desde ese enfoque bíblico, la primera palabra importante es la que tenemos aquí, la ambigüedad. Darnos cuenta de que los mismos bienes, que son motivo de agradecimiento, pueden ser también ocasión de tentación. Por ahí empieza la reflexión bíblica sobre la pobreza. Por eso uno se da cuenta que en el Antiguo Testamento, hay valoraciones distintas sobre la riqueza, y valoraciones distintas sobre la pobreza. Así, por ejemplo, se mira a la riqueza como una abundancia, como una abundancia de bendición. Hay salmos que proclaman la abundancia, como la gran señal de la presencia divina. Tu mujer como una viña fecunda, como una vid fecunda. Tus hijos como renuevos de olivo, en torno a tu mesa. Hay salmos que cantan esa bendición de Dios, que trae la prosperidad. Nunca he visto a un justo abandonado, ni a su linaje, mendigando el pan. Es verdad que a veces se proclama así a la riqueza, como una bendición. En el libro de Job, también aparece la riqueza como una gran bendición. Job lo perdió todo. Pero, ¿cómo termina el libro de Job? Termina proclamando que todo le fue restituido a Job. Es más, recibió más de lo que tenía. Más. Incluso se le murieron los hijos, pero bueno, le llegaron otros. Lo cual es un consuelo un poquito extraño, si uno lo piensa bien. Pero así se plantean las cosas en el libro de Job. Se perdieron los hijos, pero bueno, llegaron otros hijos, que vienen a reemplazar a los anteriores. O sea que Job todavía está muy inscrito en ese plano de qué. En el plano de la riqueza como bendición. Pero junto a esa línea de la riqueza como bendición, cada vez va saliendo más a la luz y va apareciendo con mayor claridad la ambigüedad de las riquezas. Entonces nos damos cuenta, ya desde el libro de los jueces, nos damos cuenta que a veces la prosperidad es la causa primera del abandono de Dios. Y por eso también hay salmos que toman una actitud mucho más mesurada con respecto a los bienes materiales. Un ejemplo clásico es el Salmo 130 en la numeración de la liturgia de las horas, 131 en la numeración hebrea de la Biblia, aquel que dice, Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos. Como un niño en brazos de su madre, así está Israel en el Señor. Indicando que, indicando que hay una mesura, hay una medida. El recorrido por los personajes que he mencionado de una manera muy rápida, como David, como Salomón, y sobre todo como Roboam, muestra esa tremenda ambigüedad de las riquezas. Roboam es el ejemplo típico de la persona que ha crecido, como se dice a veces, con cuchara de plata. Todo lo ha tenido. ¿Y cómo se vuelve el ser humano que lo tiene todo? ¿Cómo se vuelve? Se vuelve caprichoso, se vuelve egoísta, se vuelve duro, se vuelve sensual, se vuelve codicioso, y se vuelve incapaz de reconocer las necesidades de otros. Todo eso es lo que nos muestra el ejemplo de Roboam. Lo cual nos va llevando a una enseñanza teológica muy interesante, que es la enseñanza de que el paraíso no es el mejor lugar para el ser humano. No es el mejor lugar. Porque el paraíso, pues, sería el lugar como de toda la abundancia, todos los placeres. No es el mejor lugar. El paraíso tiene trampa. Los estudiosos de la Biblia dicen que el libro del Génesis fue escrito después del destierro a Babilonia. Así que no aplacemos más la reflexión sobre lo que allí sucedió. Para estudiar el destierro a Babilonia desde el punto de vista teológico, son absolutamente invaluables el libro de Jeremías y el libro de Baruc. Además, la Biblia presenta a Baruc como secretario de Jeremías, algo parecido a la relación que tiene Josué con Moisés. Con la diferencia de que Josué y Moisés pues han de sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, mientras que a Jeremías y Baruc les corresponde hacer comprensible la salida de la tierra prometida para ir al destierro. Una etapa, una época muy diferente. Esos dos libros son muy importantes. Jeremías y Baruc. En el libro del profeta Jeremías encontramos un poco qué es lo que ha sucedido con el pueblo. Lo podemos resumir en esta expresión. Se han sentido demasiado seguros. Cuando hablábamos de la ambigüedad en nuestra charla pasada decíamos el gran peligro es que los mismos motivos que Dios nos ha dado para que estemos agradecidos se convierten en tentación de idolatría. Lo sorprendente y lo nuevo que aparece con el destierro es que oígalo bien incluso los bienes espirituales incluso los bienes de alianza incluso las bendiciones de Dios pueden convertirse en motivo de idolatría. Uno de los pasajes más conocidos del profeta Jeremías es donde este hombre tiene que enfrentarse al pueblo y lo hace abiertamente predicando en el atrio del templo. ¿Con qué palabras? No andéis pensando que porque tenéis el templo del Señor estáis a salvo. No andéis repitiendo el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. O sea que el templo mismo que era como la concreción y la imagen misma de todas las bendiciones de Dios puede convertirse en motivo de idolatría. Increíble. Incluso el templo. Eso es absolutamente impresionante. Incluso el templo puede volverse idolatría. Luego vamos a encontrar en los evangelios que lo mismo sucede con la ley. Nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos la ley es buena, la ley es santa, pero el pecado ha mostrado toda su maldad en que algo que era bueno y santo se ha vuelto en contra nuestra. Porque efectivamente como la ley no da la fuerza para cumplir lo que manda la misma ley entonces termina uno pecando a sabiendas y es peor la condición del que peca con plena conciencia. Así que la novedad que aparece con Jeremías es esa. Antes hemos dicho los bienes pueden convertirse en ocasión de idolatría. Lo sorprendente en el caso de Jeremías es darnos cuenta que dentro de esos bienes hay que incluir también al templo. Cuando Jeremías se mete con el templo la gente ya no aguanta más. Esta expresión aparece en el libro de Jeremías expresión que está en boca de los adversarios del profeta la tierra ya no aguanta sus palabras. Ya no podemos más con él. Y entonces lo meten al pozo ahí es cuando lo meten lo echan a un pozo que estaba seco y Jeremías se hunde en el lodo a esperar la muerte de hambre y sed en el pozo lo han enterrado vivo. pero bueno luego interceden algunos y se logra sacar a Jeremías de ese pozo no tiene esa muerte tan triste. Finalmente llega el destierro ¿qué es el destierro? El destierro es el antiéxodo El destierro es la película del éxodo pero al revés en vez de salir de la esclavitud para recorrer el desierto y experimentar la bendición aquí es salir de la bendición para recorrer el desierto y llegar a la esclavitud. El destierro es el antiéxodo por eso el destierro es algo así como devolver las obras de Dios es algo así como sentir que todo lo que Dios ha hecho ahora lo está deshaciendo la gente queda consternada enloquecen de dolor porque el destierro no fue simplemente que llegaron con unos camiones a recoger a los judíos el destierro fue que primero Jerusalén fue sitiada el rey Caldeo Nabucodonosor rodea a la ciudad de Jerusalén a esperar a que se mueran de hambre de sed y de desesperación y efectivamente ya no aguantan más todo tipo de brutalidad barbaridad blasfemia y dolor caen sobre Jerusalén para saber lo que estaba sucediendo en el destierro tenemos un libro de la Biblia el libro de las lamentaciones el libro de las lamentaciones cuenta exactamente lo que pasó eso fue lo que pasó y lo que se cuenta es terrible terrible cuando empiezan a discutir las mujeres de Jerusalén mujeres que se habían visto obligadas a llegar al canibalismo estaban comiendo carne humana empiezan a comerse sus propios hijos y la discusión es esta mujer dijo que primero nos íbamos a comer mi hijo y luego el de ella pero ahora escondió a su hijo hasta esos niveles de degradación hasta esos niveles de barbarie llegó el pueblo de Dios el libro de las lamentaciones describe la muerte es el sabor de la muerte es el cáliz de la muerte ese es el sabor que tiene el libro de las lamentaciones lo perdieron todo perdieron el templo perdieron los sacrificios los rituales perdieron su dignidad perdieron su independencia perdieron su tierra y se fueron a servir a otro pueblo idólatra el pueblo que tiene otros dioses el pueblo de los caldeos allá fueron a dar tristeza infinita pero que enseñanza viene de ahí pues obviamente este pueblo cuando llega a Babilonia despojado de todo pues tiene que decir aquella frase del profeta que está en el libro del profeta Daniel ya no vemos nuestros signos ni hay profeta y nadie entre nosotros sabe hasta cuando es decir es el despojo total es la pobreza radical pobreza 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 y es aquí es aquí donde surge esta otra palabra la palabra decepción el pueblo en Babilonia el pueblo desterrado a Babilonia obviamente se encuentra en la más absoluta decepción decepcionados de que decepcionados de un rey impotente ustedes recuerdan esa historia dramática cruel como termina el rey de Judá le van matando a los hijos uno por uno delante de sus ojos y cuando le han matado al último hijo entonces le sacan los ojos al rey para que no vea nada más y así se lo llevan encadenado a Babilonia decepcionados de los sacerdotes sacerdotes de los cuales sabemos también por el profeta Ezequiel Ezequiel también es de esta época del destierro y Ezequiel nos cuenta a que nivel tan bajo habían llegado los sacerdotes los sacerdotes ofrecían los sacrificios en el altar de Yahvé pero los mismos sacerdotes luego en las sacristías del templo ofrecían sacrificios a los astros eran astrólogos eran sacerdotes de Yahvé para afuera como funcionarios que cobran su sueldo pero en su corazón lo que ellos creían lo que ellos tenían era idolatría estaban pegados de la astrología esa era la condición de los sacerdotes ¿por qué lo sabemos? porque resulta que varios de los profetas que conocemos eran de familia sacerdotal Isaías era de familia sacerdotal Jeremías era de familia sacerdotal de los sacerdotes de Anatod Ezequiel era de familia sacerdotal Ezequiel creció en el templo Ezequiel era un jovencito que vio con espanto con escándalo como los sacerdotes los mismos que le ofrecían salmos y le cantaban a Dios luego se escondían por allá para hacer sus astrologías invocar a las estrellas y el lucero de la mañana y este muchacho siente que se le rompe el alma de ver esa profanación esos eran los sacerdotes entonces están decepcionados de los sacerdotes los sacerdotes vieron con absoluta impotencia cuando llegó por primera vez Nabucodonosor porque es que Nabucodonosor fue dos veces con una separación como de tres años la primera vez fue a saquear el templo y profanó lo que quiso y se metió donde quiso hasta el santo de los santos robó tapices cortinas oro plata candelabros todo lo que encontró de valor y sobre todo sobre todo las copas del templo sobre todo eso los sacerdotes no pudieron hacer nada entonces decepcionados de los sacerdotes decepcionados de los profetas porque así como hubo un Jeremías que hablaba duro y que denunciaba el pecado había muchos sacerdotes falsos los sacerdotes falsos acompañaron los profetas falsos quiero decir los profetas falsos acompañaron toda la historia del pueblo de Dios en la época de Elías por ejemplo encontramos una multitud de profetas falsos de Baal profetas falsos fue lo que hubo siempre y maestros falsos es lo que se nos anuncia también en el Nuevo Testamento lo cual es una advertencia muy importante porque dice el apóstol San Pablo llegará un tiempo en el que la gente no soporte la sana doctrina y entonces se harán con una multitud de maestros falsos que les endulcen el oído y eso a veces parece que está pasando a veces parece que está sucediendo eso que estamos encontrando algunos sacerdotes quizás algunos obispos que toman ese lenguaje ese lenguaje de acomodémonos a todos no peleemos no seamos tan conflictivos no nos metamos en problemas y que venden muy barato lo que le costó la sangre a Cristo eso está pasando hay profetas falsos en el Antiguo Testamento hay maestros falsos en el Nuevo Testamento y hay voces falsas también en nuestra época pero estamos con el tema de la decepción se decepcionaron de sí mismos reconocieron su pecado es ahí donde es necesario leer al profeta Baruch yo le hago fuerte propaganda al profeta Baruch porque me parece que es un gran catequista del arrepentimiento y como vivimos en una época en la que se habla tan poquito del arrepentimiento entonces es necesario encontrar voces como la de este profeta que nos dan valiosas enseñanzas Baruch nos enseña el problema de la falta de arrepentimiento eso nos lo enseña muy claramente y como el pueblo se fue endureciendo y es ahí donde empezamos a recordar ustedes y yo algunos textos que hablan de un nuevo comienzo yo mismo os sacaré de vuestros sepulcros pueblo mío y os llevaré a vuestra tierra os daré un espíritu nuevo y os infundiré os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo sellaré con vosotros nueva alianza esas son palabras de Ezequiel I y esta última de Jeremías nueva alianza nuevo corazón nuevo espíritu empieza el anuncio de algo nuevo algo que tendrá que ser distinto tan distinto que muestra que la antigua alianza ha quedado superada y encontramos a Isaías que dice algo nuevo está brotando no lo notáis y Jeremías habla de un germen Isaías perdón habla de un germen que están haciendo hay un germen y Sofonías habla de un pequeño resto pequeño resto que indica que el grupo minúsculo de los decepcionados de los decepcionados esa es la palabra clave la primera palabra clave para entender el sentido de la pobreza en la Biblia hasta donde llega mi comprensión la primera palabra clave es ambigüedad y la segunda palabra clave es decepción hay una que es la santa decepción decepcion decepcionarse uno de sí mismo decepcionarse uno de las autoridades decepcionarse de las riquezas decepcionarse de las promesas de este mundo decepcionarse de los líderes que tenemos hay una santa decepción esa santa decepción está resumida de una manera cruda en Jeremías capítulo 17 maldito quien confía en el hombre esa es la decepción ese sentirse uno desilusionado decepcionado y esa decepción ese sentir que toda carne es como hierba que se marchita ese sentir que es ilusión y vacío poner la confianza en el ser humano eso eso es lo que pone en la ruta de la pobreza entonces quienes son esos anahuín quienes son esos pobres son los decepcionados los que se han decepcionado hay una expresión que se utiliza mucho en mi país creo que no sea común por aquí en mi país se habla de comer cuento comer cuento es darle mucha importancia creerle el discurso a alguien comer cuento y decimos de una persona que es sanamente escéptica en Colombia no le come cuento a nadie eso es ser pobre no como cuento no le como cuento a las autoridades que conozco y no le como cuento no pongo gran esperanza tampoco en los que vengan después esa sana decepción esa es la pobreza pero esa sana decepción va unida a la tercera palabra que ustedes encuentran ahí que es la palabra dependencia si uno se queda solamente en la decepción pues uno termina volviéndose depresivo amargado desesperado o cínico lo hermoso es unir la santa decepción con la santa dependencia saber uno decepcionarse del ser humano empezando por el ser humano que es uno mismo ¿no? saber uno decepcionarse del ser humano pero al mismo tiempo saber uno apegarse con absoluta dependencia al Señor yo creo que ahí se entiende la ira que espero que sea santa ira que yo tenía cuando oía hablar de los pueblos sujetos de su propia historia absurdo va totalmente en contra de lo que muestra la Biblia la Biblia es un grito de dependencia no de independencia y la verdadera fe es siempre dependencia la ilusión de la independencia es una ilusión que viene de la revolución francesa de la ilustración anticatólica de ahí es de donde viene eso tiene una expresión muy clara en la masonería la independencia ese es el estilo mazón yo me manejo solo yo con mis planes yo con mis ideas yo 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 soy el que sabe yo sé que es lo mejor para mí esa es la masonería ese es el estilo mazón pero la fe nuestra es exactamente lo contrario es la dependencia entonces la pobreza como es la pobreza es decepción y dependencia estar uno sanamente decepcionado y esa decepción uno se da cuenta que es un desapego seguramente ustedes recuerdan lo que dijimos hablando de Juan el Bautista Juan el Bautista el hombre libre el hombre desprendido el hombre desapegado por eso su voz es libre porque no anda dependiendo de nadie porque se ha decepcionado de todos pero un momento no depender de nadie no depender de los de esta tierra porque de Dios si dependo y mi confianza está puesta en el Jeremías 17 maldito quien confía en el hombre bendito quien confía en el Señor ese es el espíritu de la pobreza entonces la pobreza empieza siendo eso y eso no es falta de autoestima no muy al contrario como enseña Santa Catalina de Siena ese es el verdadero amor a sí mismo pretender uno pretender uno que uno puede con sus solas fuerzas no es amarse es ponerse en la ruta de un desastre reconocer uno su limitación y conectarse con humildad y con sabiduría aquel que sí puede eso sí es amarse eso es amarse amarse el recto amor a sí mismo y la recta autoestima consisten en unirse con obediencia con humildad y con fe unirse a aquel que es el único a aquel de quien todo lo recibo verdadera autoestima es esta frase de San Pablo todo lo puedo en aquel que me fortalece todo lo puedo ah que bien tienes autoestima a ver si no si es verdad que me amo si es verdad que tengo amor por mí pero mi confianza no está puesta únicamente en mí hay que tener cuidado con esos mensajes que a veces envían cuando le decimos tanto a la gente cree en ti cree en ti tienes que creer en ti hombre si hay que tener conciencia de los propios talentos pero también hay que tener conciencia de los propios peligros tentaciones fragilidades e incoherencias y tener conciencia de toda esa debilidad nuestra no es falta de amor a uno mismo es al contrario realismo sabio que me pone en la ruta de las verdaderas victorias el camino va por ahí esa es la verdadera autoestima entonces el camino de la pobreza según la biblia como es ese camino es este que aparece acá empieza por la conciencia de la ambigüedad sigue por la profunda decepción decepción que significa renuncia a toda idolatría sigue por la intensa dependencia que significa absoluta confianza en aquel que me ama y cual es la ultima palabra alegría y en el la alegría y en el la alegría ustedes se dan cuenta que los anahuín del antiguo testamento son el auditorio de jesús en las bienaventuranzas ese es el auditorio de jesús en las bienaventuranzas o sea que las bienaventuranzas hay que entenderlas con un diccionario sabe que diccionario el antiguo testamento sin el diccionario del antiguo testamento sin la explicación que hemos dado de este recorrido de la ambigüedad la decepción y la dependencia sin ese sin ese recorrido entender las bienaventuranzas es muy complicado por no decir imposible como se le va a llamar bienaventurados a los que lloran a los que son perseguidos bienaventurados los mansos bienaventurados los pobres los puros los limpios de corazón todas esas características parecen la receta de un perdedor que es manso que es pobre que solo busca la paz que deja que lo persigan ese es un perdedor a los ojos del mundo ese es un desastre ese es un fracasado a los ojos del mundo es imposible entender las bienaventuranzas sin este contexto del destierro porque lo que aprendieron los judíos en el destierro es que toda seguridad y toda es toda toda seguridad en lo creado incluyendo los bienes que Dios mismo me ha dado toda seguridad es engañosa es decir aprendieron la ambigüedad y se decepcionaron de todo eso algo de eso aparece reflejado en algunos salmos no te tengo a ti en el cielo y contigo que me importa la tierra ese es uno que está bien decepcionado ese se ve que ha pasado por algo bien duro por algo bien duro se ha decepcionado radicalmente hay muchos textos cuando uno ya toma estos ojos y uno empieza a recorrer las páginas de la escritura uno descubre que hay muchos textos en los que está esta espiritualidad de la pobreza y ya aparece claramente no nos salvará a Siria no volveremos a montar a caballo dice por allá un texto no volveremos a montar a caballo que quiere decir eso es que el caballo era la gran máquina de guerra de la época entonces tener caballos era tenemos buena maquinaria tenemos buenas armas y poner la esperanza en los caballos es poner la esperanza en nuestras propias fuerzas y que es lo que dice el texto no pondremos nuestra esperanza en nuestras fuerzas no eres tú señor tú eres el único que da la victoria ustedes recuerdan ese salmo tan hermoso que dice si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles por ahí va es esto es esto es este mensaje es el mensaje de que solo Dios es Dios y es la decepción profunda caeréis príncipes como uno de tantos esa es decepción decepción profunda y aprender a decepcionarse es uno de los requisitos para la sabiduría que es lo que más pone en peligro o que es lo que más hace entrar en crisis a una vocación que ya ha dado los primeros pasos decepcionarse más o menos como les pasa a los adolescentes la adolescencia tiene promesas pero también tiene grandes decepciones para el niño para la niña pequeña mi papá lo puede todo mi papá es héroe mi papá sabe todo mi papá puede con todos mi papá le gana a todos ese es el niño pequeñito la niña pequeñita cuando llega la adolescencia ya los hijos han vivido suficiente tiempo con los papás como para darse cuenta que los papás no son perfectos es más ya les han encontrado muchos defectos es más ya consideran que mi papá es un saco de defectos mejor dicho mi papá no sabe nada se van como al otro extremo adquirir la sabiduría siempre requiere muchas decepciones muchas decepciones hay un libro de la biblia que está dedicado a un corazón que ha pasado por muchas decepciones y que mira sin ninguna ilusión las cosas de esta tierra cuál es ese libro el eclesiastés eso no hay nada nuevo bajo el sol eso todo es lo mismo hay la gente se afana y se afana y se afana para qué para qué ese es el eclesiastés el eclesiastés es el gran libro de la decepción decepcionado profundamente el uno trabaja y trabaja y trabaja y a quién le queda todo después de que acumuló y amontonó a quién le queda todo unos herederos que se la pasan peleándose para qué trabajó para qué se afana el hombre bajo el sol de qué sirve o sea que ese es un libro sapiencial que nos está enseñando camino a la sabiduría donde se ve que parte del camino a la sabiduría es decepcionarse y uno no madura en la vida religiosa mientras no se ha decepcionado uno tiene que decepcionarse muchas cosas y en la vida sacerdotal uno tiene que decepcionarse a muchas cosas a estas alturas de la vida que el señor me ha regalado acercándome a los 25 años de sacerdocio que se cumplen el año entrante pero ya estoy empezando a recibir regalos acercándome a los 25 años yo les puedo decir que he tenido tiempo de decepcionarme de muchas cosas pero muchas uno se decepciona de proyectos de provincia nuevo proyecto de provincia vamos a sacar adelante la provincia vamos y uno al principio dice si si vamos vamos después uno dice bueno vamos después uno dice está bien tocará vamos es bueno es bueno decepcionarse ahora uno debe tener cuidado de no ser un palo en la rueda de no frenar las cosas buenas el hecho de que a uno no se le hayan ocurrido ciertas ideas no significa que a otra persona no se le puedan ocurrir mejores que las de uno o sea uno no debe creer que porque está decepcionado debe convertirse en mister no porque esas personas también existen esas personas que a todo le dicen no no puede ser oye que opinas y para la promoción no 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 eso ya se hizo eso ya se intentó en tiempos de la madre hipoplasia ya eso se hizo ya eso fracasó ya eso no funciona eso no se puede hacer nada bueno y si no menos menos haga eso menos eso no se puede hacer nada nada entonces usted que propone ya acabar tumbas y ya no la decepción no es esa la decepción no es esa la decepción es que uno sigue pegando ladrillos y uno sigue construyendo y uno sigue apoyando proyectos ay pero uno no le pone el corazón a eso uno hace las cosas con gusto y con generosidad a mí me causa risa porque lo último que hice en mi país antes de venir a este retiro fue participar en un mega consejo de provincia lo que se llama el consejo ampliado y el consejo ampliado según nuestras constituciones sucede a la mitad del periodo provincial entonces se reúnen los priores los superiores los oficiales de provincia el consejo de provincia éramos como 30 tipos ahí reunidos hablando discutiendo presentando informes y al final bueno los proyectos en los que vamos a trabajar por allá me metieron a mí también en una comisión se llama la comisión de la esperanza no mentiras a mí me metieron me metieron en otra comisión en otra comisión me metieron no uno trabaja uno trabaja y trabaja con amor y sirve sobre todo hay que servir y amar como decía San Ignacio lo yo amar y servir uno tiene que amar y tiene que servir pero que uno le ponga el corazón a eso y que uno diga ahora sí ahora sí se acuerda la lectura del evangelio de ayer es que Dios nos ama yo siempre me admiro como las lecturas que nunca las escojo yo nunca escojo lecturas para los retiros pero es que la providencia de Dios es impresionante acuérdese ayer como nos decía Jesús el reino de Dios no está ni aquí ni allí el reino de Dios no está con esta provincial no mejor saquémosla saquémos a esa pongamos otra el reino de Dios no está ni con esta provincial ni con esta otra porque hay gente que pone toda su esperanza toda su esperanza en algún momento se acabará este provincialato tiene que acabarse tiene que acabarse como sea pero tiene que acabarse o como rezaba una hermanita ella rezaba todos los días por su provincial y estas eran sus palabras señor ilumínala o elimínala entonces uno no debe uno no debe caer en esas tentaciones no debe caer en esas tentaciones y poner esas esperanzas así esas esperanzas de que ahora sí ahora sí se abre una nueva etapa no 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 es sano un cierto un cierto escepticismo una cierta decepción una cierta parsimonia sin que uno sea un freno para el bien que otros están haciendo no seamos freno pero tampoco seamos ilusos esa es la espiritualidad de la pobreza esa es así de sencilla es una sana decepción que lo mantiene a uno siempre que despierto porque cuando una persona se entusiasma le pasa lo mismo que a la persona que se enamora que se vuelve ciega la persona que se enamora no ve sino el aspecto positivo del otro o de la otra según se haya enamorado y entonces lo ve y todo le parece tan simpático todo le parece tan gracioso todo lo que él hace es tan chistoso es que tiene un estilo cuando él se suena esos mocos tiene un estilo es una cosa es algo tan maravilloso todo le parece simpático eso la persona la persona enamorada enseguecida mire uno tiene que estar tan apegado y tan enamorado de Dios que uno debe vivir como como un esposo fiel y se entiende mejor como una esposa fiel la esposa que está vivamente enamorada de su esposo y ese esposo que es Cristo ciertamente no decepciona la persona que está súper enamorada de su esposo pues no se va a enamorar de otro eso es la espiritualidad de la pobreza estar uno tan entusiasmado de Cristo tan fascinado de Cristo tan enamorado de Cristo que yo oigo gente que dice ahora se va a abrir un periodo de mil años porque sigue habiendo milenaristas en la iglesia católica se va a abrir un periodo de mil años y todos en esos mil años van a ser humildes justos caritativos habitará el lobo con el cordero bueno todas esas bellezas pero como uno está tan enamorado de Cristo pero tan enamorado de Cristo uno no tiene espacio para estarse enamorando de eso entonces una mujer es que ese ejemplo es bueno una mujer enamorada de su esposo por supuesto le tiene cariño le tiene amor a su familia le tiene cariño y afecta a sus amigas le tiene cariño a sus compañeros de trabajo los trata con dulzura pero el corazón de ella está donde está ella no está rifando su corazón ella no está negociando su corazón su corazón está firme y en ese corazón está feliz bienaventurados dice Jesús bienaventurados los pobres ya sabemos cuáles son los pobres son estos los que han descubierto la ambigüedad los que se han decepcionado de las idolatrías y los que se han apegado con todas sus fuerzas al único que no engaña esos son los pobres esos son los pobres y esos pobres no se engañan ellos no se engañan esos pobres caminan de altura en altura hasta ver a Dios en Sion ellos van viendo la providencia de Dios un día y otro día y otro día y van viendo como Dios los va sacando adelante como Dios los va llevando como Dios les va preparando casa a los desvalidos y se van dando cuenta como la providencia de Dios no falla esos son los pobres ese ese es el sentido bíblico de la pobreza y esa es la espiritualidad que todo cristiano debe tener pero muy especialmente nosotros démosle gracias a Dios por este don démosle gracias a Dios por quienes han vivido ese espíritu de pobreza inevitable inevitable acordarnos de San Francisco esa alegría de Francisco esa alegría de Francisco que se vuelve oración que se vuelve alabanza que se vuelve gozo que se vuelve fraternidad que se vuelve acogida bendito sea Francisco de Asís esa es la pobreza Francisco instruido por el Espíritu Santo descubrió esto y descubrió que esa forma de vida era tan perfecta que él dijo yo tengo que casarme con la pobreza y por eso celebró sus bodas con la dama pobreza que es casarse con la dama pobreza abrazar de todo corazón esto todo bien es ambiguo lejos de mí toda idolatría el Señor es mi roca mi refugio mi tesoro mi perla escondida él es mi gozo esa es la espiritualidad de la pobreza y ese vive feliz con una característica esa alegría no hay quien se la quite que era de las cosas sorprendentes de otro que vivió la pobreza en un grado extremo pero en circunstancias muy distintas San Juan de la Cruz que hermosura que hermosura que no le hicieron a este Juan de la Cruz que no le hicieron como lo atacaron como lo humillaron lo encarcelaron lo despreciaron lo amenazaron el hombre tranquilo imagen de la pobreza tenemos en el capítulo décimo sexto de los hechos de los apóstoles Pablo y Silvano también llamado Silas en la cárcel allá en Filipos sin nada sin nada todo lo perdieron hasta la dignidad porque los trataron como si fueran unos criminales y todo perdido encadenados en un calabozo a estos tipos lo que se les ocurre es cantar alabando al Señor bendiciendo al Señor en su calabozo oscuro esa es la espiritualidad de la pobreza conscientes de la ambigüedad de todo lo creado libres de toda idolatría firmemente apegados al único que no engaña esa es la espiritualidad y eso es lo que necesitamos y usted ve que esa espiritualidad da una tremenda libertad y da una tremenda alegría en nuestra próxima predicación con el favor de Dios vamos a comentar algo sobre la pobreza de Cristo porque la vida religiosa se define como seguimiento de Cristo vamos a ver algo sobre la pobreza de Cristo y vamos a ver algo sobre claves de aplicación de esa espiritualidad de la pobreza en nuestra vida gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén